Hola chicas, espero que se encuentre super bien, ya estoy de vuelta con este tutorial Es un cut crisp, ya me lo habían pedido en mi pagina de facebook Y pues bueno, ya lo tenia pensado hacer Pero bueno, ahora como me lo pidieron, pues con mas razon lo quise hacer Chicas, me han llegado mensajes por facebook tambien Y me han dicho que no encuentran la caja de descripcion Donde les dejo siempre toda la informacion de los productos Asi que se las voy a mostrar Aqui hay una flechita, bueno es como un triangulo hacia abajo Y bueno, le van a dar click ahi Y les desglosa toda la informacion que siempre les comento que les dejo en la parte de abajo Espero les guste este video, les mando un besote enorme y vamos a empezar Lo primero que voy a aplicar es mi primer Ya saben que utilizo el mismo de siempre, que es el de MAC El color se llama Painterly Ahora estoy aplicando en mi parpado fijo Un color meloncito, este va a ser mi color de transicion Ahora voy a aplicar este color, se llama Paradiso, es de la marca Yankee Y es un color vino Voy a empezar de mi cuenca y la voy a ir aplicando un poco hacia arriba No se preocupen, no tiene que ser perfecta la linea Y en esta parte voy a jalar un poco hacia afuera Para oscurecer un poco voy a aplicar una sombra morada Yo quiero evitar el color negro, pero ustedes quieren aplicar un tono negro para que se vea un poco mas dramatico Lo pueden hacer, yo no quiero negro el dia de hoy, asi que voy a aplicar morado Con una brocha angular voy a hacer una linea un poco mas precisa Con una brocha mas pequeñita vamos a difuminar el morado Ahora para hacer este corte por asi decirlo Voy a utilizar mi Paint Pot Painterly de MAC Ahora voy a aplicar esta sombra que ven aqui Y se las voy a mostrar para que apliquen algo parecido que tengan El dia de hoy voy a hacer un delineado bastante delgadito En la parte de abajo les voy a dejar los dos links de los dos tutoriales que tengo para un delineado de ojos perfecto Para mi base utilice el maquillaje de MAC se llama Face & Body y el color es C5 El corrector que voy a utilizar es el de L'Oreal se llama True Match y el color es Light Medium El corrector que voy a utilizar es el de L'Oreal se llama True Match y el color es C5 omnipotres que estoy en el de L'Oreal se llama True Match y el color es C5 El salah es C5 El solo es el de L'Oreal se llama MFA redesign pero el de L'Oreal se llama True Matchburg Que se llama Mirabin Herm room Distribuye un mensaje foazon Apostrafel Alguien intentar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video